... Jennifer Aniston gasta 250 mil dólares al año para lucir joven. Y Becky G protagoniza la portada de la revista Hola USA. Irene Díaz nos acompaña en el estudio, tiene esto y mucho más a continuación. Buenas noches. Muy buenas noches aquí con mi revista En Mano. Para contarles que esta prestigiosa publicación le dedica la edición de septiembre a la música y a la moda. Y pensó en esta joven cantante para encabezar la publicación. Hola familia de... Becky G ha logrado a sus 22 años convertirse en una referencia en el mundo de la música urbana. La joven que lleva trabajando desde los 9 años con el apoyo incondicional de su familia... ...se sincera como nunca antes en esta revista. ¿Qué tienen estas divas de hoy en día que son creo yo mucho más multifacéticas? O sea, no es solo lo que cantes, no es solo lo que actúes, es todo. Es además llevar una vida en redes sociales. O sea, son conscientes de crecer siendo vistos por millones y millones de personas. Siendo esta una edición musical, la revista Hola decidió proponerle a Emilio Estefan convertirse en editor... ...y este eligió para conversar a Natalia Jiménez y a Thalía. Y un poco esta conversación pues para revelar el caso de dos artistas que están vigentes... ...que han tenido una larga carrera, que han hecho sacrificios inteligentes... ...en términos de estilo, en términos de su vida familiar, para llegar a donde están y para mantenerse donde están. El libro titulado Friends with Benefits ha revelado que Jennifer Aniston invierte unos 250.000 dólares al año... ...en su salud física y mental. Y es que para lucir así de radiante a sus 50 años, Jennifer Aniston, icono de Hollywood... ...paga caras terapias regulares, práctica yoga y contrata los últimos tratamientos de medicina estética láser. Y tanta inversión en belleza le ha valido, dicen los expertos, para ganarle la batalla a Angelina Jolie... ...y lucir mejor que su eterna rival. Les dejo ahora con más noticias. ¡Gracias! 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 ... ...